¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les traigo este producto que me parece muy interesante si ustedes tienen una laptop. Se trata del Laptop Invisible Stand o Invisible Laptop Stand y es este producto de Moz. Ya yo he probado esta marca. Por ejemplo, tengo este accesorio para el iPhone que es MagSafe. También tenía la versión anterior y aparte de muy útil y de muy buena calidad, no tengo ninguna queja. Por eso me concentro de nuevo en esta marca para productos de este tipo. Lo conocí hace ya varios años en el CES y bueno, es una marca que me he quedado dándole uso, aunque no le haya hecho review a los productos que tengo. Pero en este caso, como les dije, este es un producto ideal para quienes tienen laptop y están constantemente en movimiento. Es el Stand Invisible más fino que hay en el mercado ahora mismo. O sea, pueden tener seguridad de eso. Y como pueden notar, tengo dos, lo que quiere decir que hay uno que es el que utilizaré para colocárselo a mi laptop. Y el otro se lo regalaré a uno de los miembros VIP de este canal. O sea, que si están viendo este video, envíenme un email a info.hd.com.do. Yo sé quiénes son miembros y quiénes no, para que me digan que tienen una laptop y entonces proceder a regalarlo entre los primeros que me respondan. En esta misma semana elegiré un no ganador, elegiré a quién se los regalaré básicamente. Entonces vamos a destaparlo y luego les voy a decir ahí mismo en la caja cuáles son los beneficios de tener un Stand para una laptop. Aunque probablemente si están viendo este video, ustedes andan buscando algo así y saben por qué. Y su instalación, señores, muy sencilla. Miren que es algo importante porque saben que no lo van a dañar. No hay forma de que ustedes lo dañen. Es muy sencillo. Simplemente quitamos esta lámina de aquí. Y lo vamos a colocar con las letras. Bueno, ahí está donde la pantalla se une con la computadora, ¿verdad? Y entonces las letras apuntando, o sea, que yo la pueda leer de manera así, derecha. Y simplemente lo centralizamos lo más que podamos para un mejor funcionamiento en la parte de abajo de la laptop. No se preocupen que si necesitan reajustarlo para volver a pegarlo o lo que sea, es posible. No es un adhesivo que se va a dañar. Ellos dicen que se puede reutilizar hasta 50 veces. O sea, que miren que no me quedó muy bien alineado. Yo lo voy a volver a despegar. Y miren que fácil fue. No dejo marcas ni nada pegajoso en la computadora. Bueno, en el case, en este caso. Pero vamos a alinearlo mucho mejor. Ahí lo tenemos. Y listo. Eso fue un paso, dos pasos, aplicado, listo. No necesitamos nada, ninguna herramienta, ni nada por el estilo, para poder colocarlo. Pero lo mejor de todo, aparte de su funcionalidad, es que cuando no lo estamos utilizando, y ahí viene su nombre de invisible, simplemente no molesta, no se ve prácticamente por ningún lado, no hace ningún aparataje, porque por ejemplo, yo aquí en mi casa, en mi estudio, tengo ese que está aquí detrás, que es fijo. Obviamente ese no lo puedo, no me lo puedo llevar si voy a utilizar la computadora con un stand en cualquier otro lugar. Entonces, ese es el gran beneficio de este formato, que cuando no lo estamos utilizando, él continúa ahí, pero no se visualiza para nada. Tenemos dos opciones de tamaño para este stand. Una de 15 grados, una inclinación de 15 grados, y otra un poco más alta, que es de 25 grados. Y es muy sencillo colocarlo. Vamos a ver la opción de 15 grados. Y ahí lo tenemos, 15 grados. Y para llevar a 25 grados, simplemente levantamos un poquito. Y listo, ahí lo tenemos. Y simplemente, como pueden notar, me ayuda en la postura. La pantalla me queda más a donde se recomienda que esta debe quedar para un uso con una postura adecuada. O sea que aquí podemos teclear y no tenemos que inclinar la cabeza muy hacia abajo para usar la computadora. De igual manera, si por ejemplo, utilizamos un monitor externo y usamos los dos monitores, de esta manera, ambos quedan más o menos a la misma altura. Y no tenemos que mirar hacia abajo para ver la laptop y mirar hacia arriba para mirar el monitor externo. Entonces, cosas buenas para resumir sobre este producto. Número uno, toma solamente un segundo abrirlo y cerrarlo. Número dos, dos ángulos para una mejor postura, por lo tanto, mayor salud. Número tres, el adhesivo se puede reutilizar hasta 50 veces para pegarlo y quitarlo cuantas veces queramos. Ya sea porque cambiamos el case, queremos limpiar la computadora, cualquier razón. No pesa nada y no le agrega prácticamente nada a la computadora al estar pegado. Solo son 3 milímetros de grosor, lo que quiere decir que prácticamente va a ser invisible. Y en el caso de las personas que tenemos MacBook Pro, los colores disponibles vienen acordes a la computadora. Por si acaso no usamos un case como la mía o un case transparente, este todavía es más invisible porque se adapta a los colores, a la línea de colores de las MacBook Pro. Y bueno, y las MacBook Air también. Este producto se puede conseguir en Amazon. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Cuesta $24,99. Hay una gran variedad de colores como les dije. Así que si les interesa, pueden pasar por allá y comprarlo. Creo que para todo el que tiene una laptop y se mueve mucho, o bueno, o trabaja en la laptop, esto es una opción, un accesorio que no debería de faltar en la misma. Así que nada señores, espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle un like para indicármelo. Si les pareció interesante, recuerden que el enlace está en la descripción del video. Si tienen alguna pregunta o comentario, me la dejan en los comentarios. Si no se han suscrito a este canal, recuerden hacerlo ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente video.